Hola Mucinis, el día de hoy voy a estar haciendo un enfrentamiento entre los dos mejores jugadores del mundo, Messi y Cristiano Ronaldo. Lo que voy a hacer va a ser jugar con ellos en diferentes mapas y el que gane se llevará un punto por cada mapa. Y el que al final del vídeo haya conseguido más puntos será el mejor jugador del mundo, al menos en StumbleGuys. Así que vamos para allá con la primera partida. Chicos, primera partida empieza jugando Cristiano Ronaldo y empezamos con la prueba de regate. Tiene que esquivar todos los objetos y lo único que cuenta son el número de objetos que nos golpeen. Así que cada vez que nos golpe un objeto nos quitarán un punto, es decir, sumarán un punto y el que más veces le hayan golpeado pierde. Vale, así que vamos para allá, empieza Cristiano Ronaldo regateando. Cuidado, cuidado aquí el martillero, madre mía chicos, como se nota que es uno de los mejores regateadores con su velocidad. Cuidado aquí con los balones, madre mía chicos. Vale, 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 madre mía, que regate que ha acabado. CR7 chicos, CR7. Le han pegado cero veces, increíble carrerón. Y vamos ahora con Leo Messi. Chicos, me he dado cuenta de que no tengo la skin de Leo Messi, así que voy a tener que utilizar una skin que se parezca. Porque mirad, no se puede obtener de momento. Así que voy a tener que utilizar una que se parezca. Y he pensado que la mejor opción es utilizar esta skin del pijama, que se parece muchísimo a la camiseta de Argentina. Así que ya estamos listos para la carrerita de Leo Messi. Si Messi no se lleva ningún golpe, empatarán a uno. Y si se lleva un golpe, perderá esta ronda. Así que vamos para allá. Cuidado Leo, Leo, Leo. Encara Leo. No, ¿cómo es? Encara. No, no, cuidado, 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 cuidado. Madre mía chicos. Encara Messi, encara Messi. Encara, 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 encara. Cuidado que nos golpea, vale, perfecto. Encara Messi. Sí, vale, regateamos chicos. De momento no se han golpeado, así que bastante bien. Vamos a empate. Madre mía chicos, me acaban de pegar un pepinazo en la cabeza. Que creo que Messi no se va a recuperar de ese golpe. Vale, cuidado, ahí ya está chicos. Vale, solo nos han golpeado una vez. Pero es suficiente para perder la partida con Messi. Cristiano 1, Messi 0. Segunda ronda. Turno de Cristiano Ronaldo. Prueba de velocidad en el mapita de la nieve. Vamos a ver qué tal le funciona este mapita a Cristiano Ronaldo. Y vamos para allá chicos, vale. Vamos a intentar hacer el protip. Madre mía chicos, no nos ha salido el protip. Empezamos mal, la verdad. Empezamos mal ahora con CR7. No ha empezado de la mejor manera. Pero puede remontar, eh chicos. Puede remontar. Vamos para allá. De momento hemos perdido un poco de tiempo. Pero, madre mía, qué pelotazo que me acabo de llevar a otro, otro. No me lo puedo creer. Otro pelotazo. Pero bueno, pero me están disparando a posta o qué. A ver si de dónde nos ponen desde el principio chicos. Creo que es la peor carrera que he podido hacer Cristiano Ronaldo. Madre mía, otra vez me he caído, tío. Parece que lo estoy haciendo a posta. Pero literalmente me han golpeado todas las bolas sin que yo las viera. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Obviamente, bueno, no lo he dicho en el vídeo. Pero bueno, ya lo estaréis viendo que no puedo utilizar emotes. Otra vez en serio. En serio, Cristiano. Poder esquivar un poquito los obstáculos. Ya sé que es la prueba de velocidad. Pero también hay que esquivar un poquito, ¿no? Vale, vamos para allá. Perfecto. Palo perfecto. Entre comillas. Pero bueno, al menos hemos llegado a la meta. Chicos, turno del Leo Messi. Bueno, no nos ponía el tiempo que hemos tardado. Pero obviamente con que no nos caigamos y hagamos... ¡Hola, qué pirazo de salto, chaval! Con que hagamos un tiempo más o menos bueno. Creo que esta ronda se la llevará Messi. Pero bueno, vamos a ver qué tal de momento. Empieza bastante fresco. Ha tenido suerte ahí bastante. Messi regateando con los pirulillos. No le golpea la bola. No le golpean los pirulillos. Y creo que este punto claramente se lo va a llevar Leo Messi. Que empata a uno con Cristiano Ronaldo. Y nos vamos a la ronda definitiva. La más difícil y la más épica. Y no podía ser otra que StumbleUp. Donde influye la habilidad y la velocidad. Porque también hay que intentar ser rápidos, chicos. El objetivo de esta prueba es llegar lo más alto sin caerse, ¿vale? Va a empezar Cristiano Ronaldo. Y vamos para allá, chicos. Cuando me caiga, ¿vale? En cualquier momento. En cuando me caiga se terminará la prueba. El jugador que más alto haya llegado será el que se llevará esta prueba. Así que vamos para allá y a ver cuánto podemos subir con Cristiano Ronaldo, chicos. Dejarme en los comentarios cuál es vuestro jugador favorito. Si preferís a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi. Yo os lo voy a decir luego cuando veamos el resultado. Pero la verdad que los dos son súper buenos, ¿vale? De momento bastante facilito. Ya sabéis que este mapa lo he jugado un montón. Obviamente si me lo consigo pasar sin caerme influye el tiempo, ¿vale? Por eso digo que la velocidad también es importante en este mapa. No solamente la habilidad. Así que, bueno. Hay que intentar ir un poquito rapidito para que haya más competencia. Pero bueno. Es difícil que me lo pase a la primera porque ya sabéis que al final del mapa hay unos martillos asesinos que siempre me suelen matar. La verdad, siempre que juego en este mapa me llevo todos los martillos y me eliminan. Bueno, o sea que espero que me lo pueda pasar esta vez. Pero ahora va a ser muy difícil, la verdad. Así que vamos para allá. Vale. Vamos a ir por el caminito este. La verdad que es bastante más sencillito. Y ahí estamos. Vale, perfecto, chicos. Let's go. De momento bastante facilito. Ya sabéis que este mapa se va complicando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pero bueno, por eso es la prueba definitiva, chicos. El que se lleve esta prueba, Messi o Cristiano Ronaldo, será el mejor jugador de Stumbleguys. Así que vamos allá, chicos. ¿Quién creéis que va a ganar? La verdad que, bueno, nunca se sabe por qué. Porque, bueno, depende de la suerte un poco y de qué tal se me dé cada partida. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda con los dos y a ver cuál es el ganador. Por cierto, chicos, me gustaría tener el skin de Messi. Pero es que he estado mirando y no se puede conseguir, chicos. He estado girando un montón de ruletas comunes y no me ha tocado. Creo que no puede salir ahora mismo en la ruleta. Así que estaría bien que se pudiera conseguir de alguna manera. Porque me molaría tener la skin de Messi en Stumble. La verdad que me parece raro no tenerla. Creo que tengo todos los países. Tengo la de Brasil, la de Alemania, la de Bélgica, la de Portugal. Tengo creo que todas. Y la de Messi no la tengo. O sea que tremenda EFE. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Me he buscado la... Cuidado aquí, madre mía, chicos. Me he metido por el camino difícil, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, chicos. Eso es lo que haría Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo siempre... Uf, le gustan los retos. Vale, vamos para allá. Vamos a saltar por aquí. Let's go. Vale, de momento, bastante frescos, ¿eh? No nos hemos caído. Vamos ya por una zona bastante, bastante alta. Cuidado aquí. Uf, pensaba que no llegaba. Se lo estamos poniendo bastante complicado al Leo Messi. Pero bueno, nunca hay que subestimar a Leo Messi, la verdad. Porque también va a hacer buena partida, seguramente. Vale, vamos para allá, chicos. Saltamos por los tiburoncillos. Vale, ahora viene la parte complicada donde podemos perderlo todo. Que son los tubos amarillos estos. Bastante, bastante complicados. Así que vamos para allá y a ver qué tal se nos da. Vale, cuidadito. Ahí está CR7. CR7 bastante pro. Bastante pro. Uf, madre mía, chicos. Let's go. Por cierto, antes había un mapa en estambil de fútbol. Hubiera estado bastante guapo para este vídeo. Pero bueno, ya no se puede jugar. Creo que lo quitaron. El gameplay era un poco aburridillo. Pero podrían haber hecho algo... Algo parecido. Que estuviera más guapo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que hubieran sido partidas de uno contra uno. Y que te tocara contra uno de la partida aleatorio. Y el que gana se clasifica. Y el que pierde se elimina. Eso estaría mucho más guapo. Porque es que normalmente en las partidas estas de fútbol que había... La gente se salía. O había gente que era súper mala. Y se metía goles en propia. Y pasaba de todo. Pero era... Le perdía un poco la gracia el jugar en equipo. Porque no eran equipos muy... Muy compensados. Que digamos... Madre mía, chicos. Casi se cae y cerra el 7. Es que me pongo a hablar. Y me desconcentro, chicos. Vale, vamos para allá. Llevamos ya 4.50 en esta partida. Y no nos hemos caído, eh. Se lo estamos poniendo bien difícil. De hecho, nos acercamos al final del mapa, eh. Vale, cuidado aquí en el tronco. Ay, Dios mío. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ay, espérate, espérate, espérate. Espérate. Que creo que no puedo subirla por aquí. Vale, uff. Salvadita por aquí. Let's go. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Vale, buena. Perfecto, chicos. Let's go. Vale. Eh, vamos a subir por los trampolines estos. Que siempre están bastante, bastante fresquitos. Y tenemos que llegar al otro lado. Así que vamos para allá. Saltito, saltito. Y no me lo puedo creer, chicos. Ja, ja, ja. Me he caído. Pues hasta ahí ha llegado CR7. Hasta el primer trampolín. Cuidado con la salvadita. Y ahora nos vamos con Leo Messi. Vale, chicos. Pues ya estamos aquí en la partida número 2. La partida de Leo Messi. Y vamos a ver qué tal. Vamos. Así que vamos para allá, chicos. Eh, un resultado bastante bueno. Bueno, el que ha sacado CR7 en esta prueba. Porque ha llegado súper, súper arriba. Y va a ser muy difícil para Leo. Pero bueno, no hay que subestimar, como he dicho. Porque siempre acaba sorprendiendo Leo Messi, la verdad. Bueno, os voy a decir cuál es mi favorito de mis jugadores entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Me gustaría que dejarais vosotros cuál es vuestro favorito. Mi favorito, a pesar de que soy del Real Madrid, es Leo Messi. Leo Messi a mí me parece bastante mejor. Así que es verdad que como delantero puro de Cristiano Ronaldo quizás sea el mejor delantero que ha habido nunca. O sea, te diría. Pero Leo Messi como jugador completo creo que es bastante mejor. Entonces, mi favorito es Leo Messi. Pero bueno, obviamente Cristiano Ronaldo es una locura. Y seguramente sea el mejor delantero que ha habido nunca. Entonces, los dos son buenísimos. De momento, aquí en Stamble, Cristiano Ronaldo lo ha dejado bastante complicado. Y para Messi se le puede complicar. Si no juega bien, cuidado. ¡Muy bien, chavales! Vale, vale, vale. Vamos a intentar hacer el saltito. A ver si llego perfecto. Vale, de momento bastante, bastante bien. ¡Uy, esa bola se me llega a caer encima, chaval! Me hubiera puesto bastante enfadado, eh. Vale, saltamos por aquí. Cuidado, bastante buena. Vale, perfecto. Vamos a saltar por aquí, perfecto. Bastante buena. Y ahora vamos a ir por el ventilador este. Bastante, bastante, bastante bien. Perfecto, vale. De momento, tranquilitos, chicos. De momento, esta es la parte fácil. Se empezará a complicar ahora en el tubo este porque... Hay veces que ahí te pueden pegar un pelotazo y te eliminan. Pero bueno, confiamos en León, y sí, la verdad. Vamos para allá. Llevamos dos minutitos. Así que todavía queda un poquito para intentar superar a CR7. Pero bueno, confiamos, chicos. Vamos para allá. Cuidado la bola. Uy, chaval, me podía haber dado bien toda la cocorota, eh. Menos mal que le hemos esquivado ahí con un regatito de Leo. Vale, aquí hay que hacer el saltito. Let's go. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Cuidado la bola esa. Uy, no se ha metido por abajo. Vale, vamos. Vamos, va a salir una bola. Espera, todavía no sale. Bueno, pues voy para allá. Uy, lo que sí me da la bola, chicos. Ya decía yo que iba a salir una bola. Pero casi me golpeé en toda la cabeza, eh. Pero bueno, vamos a subir por el pirulillo este. De momento, bastante, bastante fresquitos, eh. Vamos a subir por aquí. Madre mía, encara Messi. Encara Messi, Messi, Messi. Messi, 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 Messi. Vamos a ir por abajo, eh. Vamos a ir por abajo, yo creo. Para asegurar. Con Cristiano he ido por arriba. Pero voy a ir por abajo para variar un poco, además. Vale, cuidado. Hay veces que también me he caído yendo por aquí. O sea que no quiere decir que sea más fácil. Pero bueno. Yo me acostumbro más a ir por abajo. De hecho, si te caes yendo por abajo, no te puedes salvar. Y si te caes yendo por arriba, te puedes salvar cayendo abajo. Pero bueno, da igual, chicos. Vamos para allá. Se viene la parte de los tiburoncillos. Así que vamos para allá esta parte. Si la hacemos con calma, no deberíamos perder. O sea que, de chill. Vale, vamos para allá. La verdad que la camiseta que lleva es literalmente la camiseta argentina. Y todo, eh. Lo que pasa es que lleva el gorro este. Bueno, y las alpargatas de estar por casa. Pero bueno, podría ser Messi con su camisón de dormir. Estaría bastante guapo. ¿Te imaginas que lleva un camisón así, Messi, de Argentina? Vale, chicos. Se viene la parte ya complicada. Vamos a ver qué tal. Saltito por aquí. Y subimos. Saltito. No me lo puedo creer, chicos. Tremenda F. Acabamos de perder con Leo Messi. Cristiano se lleva la partita. Déjame en los comentarios quién te gustaría que se enfrentara en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.